Muy bien señores, hoy estoy muy emocionado porque voy a ir a recoger algo, hasta se me traba la garganta Voy a ir a recoger algo que había estado esperando desde hace meses Muy costoso, entonces pues vamos a recogerlo Estaba editando el video de hoy, que es el de las 5 cosas increíbles con su grupo, hecho en casa Y también estaba editando el video de mi blog cuando fui a dejar los primeros botones para que los encontraran Entonces me dijeron que ya estaba y dije ahorita termino de editar y me voy Pasaron 5 minutos y no podía, no podía, entonces lo dejé y vine rápido a recogerlo Todavía tengo tiempo para editar, subir, etcétera, porque son dos videos los que tengo que subir hoy Primero tengo que subir el de mi blog, que es este Y el de nada que hacer Entonces voy, recojo, regreso y sigo editando Muy bien jóvenes, pues ya vine a recoger a mi pequeñín Así que vamos a la casa para abrirlo Bueno pues, aquí está mi caja que fui a recoger Y vamos a ver que trae adentro